Estoy aquí en este restaurante que se llama La Cabaña en Zaguayo, muy popular, conocido. Aunque ahorita pues, por la etapa de lo que sea, porque aparte de eso es martes. Y en martes no te cases ni te en martes. Pero lo mejor es que tenemos aquí, miren, este bocajete de arrachera. Y un filete empanizado, ¿de qué? De pescado. De pescado. Me acompaña mi amiga Gris. Gris, oye, qué bonitas traes. ¿Qué traes? Una amiga. Una amiga. Se te ven muy bien. Pero oye, pasando a lo otro. ¿Por qué pediste esto? Es para la dieta. ¿Para la dieta, José? Para la dieta, José. Este, un filetito de pescado. Bueno, pues, ¿qué te parece si lo pruebas? Un saludable. Pruébalo, ¿no? Sí. Ay, Gris, tú me sales muy delicadita. Agárralo al estilo cocucho. ¿Al cocucho? Al estilo cocucho. ¿Si crees que tú eres al estilo cocucho? Trastornado. ¿Te acuerdas que debemos ir a Cocucho? Un saludo para nuestros amigos de Cocucho. Ahora en Semana Santa, a ver si vamos para... Allí con el Padre Sergio. Y ya me invito al Viacruces. Y vamos a ver qué les llevamos de ese pueblo. De la meseta Purépecha. Voy a ver qué. Vamos a ver si hay revetita, Gris, por favor. Mira. Mira. Mira, Gallo. Mira. Mira lo que te tengo aquí. Ay, puro chile. Dios, ¿por qué ponen tanto chile, tú? Chiles por todos lados. Déjame ver. Vamos a ver qué es esto. Es un pedazo de chorizo. Y lo que tenemos abajo es arrachera. Arrachera. Aquí están los chiles. No sé por qué ponen tanto chile. Cebolla. Cebolla, miren. Cebollita. Y aquí abajo está la arrachera. Y ese es un molcajete de arrachera. Déjenme ver si está buena. ¿Qué tiene? ¿Está bien, no? ¿Qué chorizo? Yo quería apachurrarlo bien para que se le salga la grasa. ¿Ya? Todo eso se le salió. Dejen ponerle otro. Otro. Así. Estoy dirán, no, nada más. Eso se tiene algo mero bueno. Eso es lo mejor. Así que recuerden que no puedo comer grasa. Y todo lo que se le salió de grasa. Ya vamos a ver. ¿Ustedes gustan? No sabe mal. Creo que está demasiado, demasiado cocido. Está muy dorado. No está mal. Está bien. Y tu arrachera y tu nieto, quizá está. ¿Sí, llama? Mira. Se va a hacer algo. ¿Qué? Habanero. Me pongo tanto. Ya lo saben, amigos. Estamos aquí en... Zaguayo. En la cabaña. Desde aquí un fuerte abrazo, cordial saludo. Vivan y comparten sus tradiciones. Comida... Popular. Mexicana. Un molcajete. De arrachera. Y un filete. De pescado empanizado. Ya lo saben, estamos aquí en el YouTube. Nada que usted es en el Facebook. Y... Vénganse. Se me olvidaba el saludo que les doy en mi canal. A ver. Ahí va. Dale. Va. Y nada. ¿Qué crees? Tomo caliente. ¿Gustan? Ah, tomo caliente. Así. Va. ¿Gustan? Vénganse aquí a la cabaña. ¿Gustan? Otra vez. Compren. ¿Gustan? Vengan y disfruten de nuestras tradiciones. ¿Gustan? Ya, hombre. Comen. Vénganse. Cáigale. En la cabaña. Aquí está. Si te gusta. Aquí. Así. Si te gusta. De allá. Así. Uno para cada uno. Continúan con el YouTube. Nada que te den el Facebook. Adiós. Y disfruten. Buen provecho. Adiós. Adiós. Gracias.